Lo dijo en la primera hora. Ocho con cuarenta en la mañana. Hagamos la siguiente mirada retrospectiva. El diecinueve de diciembre, Diario La Hora publicaba, Judicatura suspende a Juan Carlos Izquierdo, expareja de Naomi Arcentales. Decía la nota, este domingo diecinueve de diciembre del dos mil veintiuno, la presidenta del Consejo de la Judicatura, María Alcármen Maldonado, anunció que se dispuso a la suspensión temporal de Juan Carlos Izquierdo, fiscal en Manaví. Respecto del agente fiscal de Manaví, Juan Carlos Izquierdo, he dispuesto a la medida preventiva de suspensión del cargo, mientras el Consejo de la Judicatura investiga posibles infracciones disciplinarias de nuestra competencia. Fiscalía General del Estado debería investigar el presunto delito de Naomi Arcentales, publicó la funcionaria. En ese momento funcionaria. Esto, diecinueve de diciembre. El cinco de febrero, Diario Expreso publicaba, la expresidenta de la Judicatura revocó la suspensión del fiscal Juan Carlos Izquierdo. El último acto administrativo de María Alcármen Maldonado, ahora expresidenta del Consejo de la Judicatura, fue levantar la suspensión que pesaba en contra del fiscal Manaví, Juan Carlos Izquierdo. El funcionario fue separado temporalmente del cargo el diecinueve de diciembre del dos mil veintiuno, al ser investigado por la muerte de su novia Naomi Arcentales. Dice que el cinco de febrero se hizo pública el retiro de la medida. Uno de los argumentos que se cita en el documento, firmado por Maldonado, es el fallo de la Corte Constitucional, que señala que la presidenta del Consejo de la Judicatura no podrá por sí sola emitir medida cautelar preventiva de suspensión de ningún funcionario. Y ayer, el Pleno del Consejo de la Judicatura ratificó la medida de suspensión del fiscal. Nota de diario El Universo, el Pleno del Consejo de la Judicatura declaró la mañana de este martes la nulidad de la decisión tomada por María Alcármen Maldonado, que dejó insubsistente la suspensión contra el fiscal de la provincia de Manaví, Juan Carlos Izquierdo. Con este antecedente, le doy el buenos días a nuestro invitado, el abogado que patrocina justamente la defensa de Juan Carlos Izquierdo. Nos referimos al doctor Julio César Cueva, que nos atiende telemáticamente. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Fabricio, buenos días. Gracias por recibirme. Un gusto estar contigo esta mañana. A usted por la gentileza de atendernos. Bueno, hice esta mirada retrospectiva poniendo este antecedente para un poquito que nuestro público sepa cuál es la situación de Juan Carlos Izquierdo. ¿Cómo ve usted, primero, la suspensión del 19 de diciembre, el levantamiento de la medida que se dispuso el 2 de febrero, se conoció el 5, y la decisión de ayer, 8 de febrero, de ratificar la suspensión de Juan Carlos Izquierdo? Doctor Cueva. Bueno, que el Consejo de la Judicatura en pleno vive un reality show. Ellos viven otra realidad. No viven la realidad jurídica de un país en donde debe primar la legitimidad de las decisiones de las autoridades y, sobre todo, la legalidad de estas. Hagámoslo cronológicamente, Fabricio. El 19 de diciembre, ¿sabe usted cuál es el fundamento para suspender los sin sueldos? Que hay una denuncia penal. Y que entonces, como hay una denuncia penal, se investigue si es que a las finales ahí hay una infracción administrativa. Pero es que sea administrativa, no es penal. Y viceversa. Pero además, como los hechos públicos y notorios no requieren prueba, en ningún momento se habló o se supo de que esta situación que atravesaba Juan Carlos del suicidio de Naomi se haya producido en horas laborables, en las oficinas de la fiscalía, como consecuencia del ejercicio del cargo de Juan Carlos Izquierdo. Es decir, no había nada para presumir que pudiera haber una falta administrativa. Sin embargo, como la señora Maldonado ya venía teniendo problemas, por ejemplo, porque la Corte Constitucional le acababa de declarar inconstitucional un reglamento por el cual cesaron jueces de la Corte Nacional de Justicia, estaban tratando, como siempre hacen estos funcionarios, de sanear su imagen pública. Y entonces, pues, se agarra de este tema que se había hecho bastante mediático para tratar de obtener likes, relikes y tweets, porque así es como susciten muchos funcionarios en el cargo. Y ya le voy a demostrar a qué yo me refiero. Y entonces lo suspende y ordena que se haga una investigación por 30 días. La ciudadanía debe de saber que durante esta investigación se pidieron versiones, como que si estuviéramos en la fiscalía, es decir, se arrogaron funciones. Se pidió que se averigüe si el señor Izquierdo había apelado o no había apelado, de qué recisiones había apelado, si tenía otras sanciones. ¿Qué tiene eso que ver con el supuesto suicidio o muerte de Naomi? Nada. Era simplemente para poder sostener de alguna manera esta decisión inconsulta, violando la ley. Posterior a eso, viene la sentencia de la Corte, la señora Maldonado se da cuenta de que ella está en un problema. ¿Y qué es lo que hace? Salirse del problema y revoca. Resulta que viene el Pleno y se mete en el mismo problema en el que estaba la señora Maldonado. ¿Por qué? Porque si la Corte Constitucional dice que no puede el presidente del Pleno por sí solo suspender sin sueldo a alguien y ellos no emiten una nueva suspensión. Ellos lo que dicen es revocamos lo de María del Carmen Maldonado, es decir, declaramos la nulidad porque no han variado las circunstancias, circunstancias que dicho sea de paso nunca estuvieron presentes. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que subsiste la suspensión ordenada por María del Carmen Maldonado. Es decir, el Pleno, en mi opinión, entró en incumplimiento de sentencia de la Corte Constitucional, lo cual les acarrea a ellos destitución. Esa es la situación del Pleno. O sea, el Pleno lo que debió hacer es emitir una nueva suspensión en uso de sus atribuciones, así sería. Eso dicta la lógica, pero el problema es que el derecho no les da para eso. ¿Por qué? Porque si ya hubo una suspensión por unos actos, no pueden emitir otro por los mismos hechos. Porque entonces incurren en lo que se llama dos veces por lo mismo y eso no es posible. O sea, partimos de ese principio jurídico que usted invoca de que una persona no puede ser dos veces sancionada por la misma causa, dos veces juzgada por el mismo delito. Sí. Ahora, eso aplica también para las medidas cautelares. En este caso, esta es una medida preventiva. El principio no solo aplica para temas de juzgamientos penales o de juzgamientos administrativos, por si acaso. Entonces, ahí entiende usted el primer problema. Pero el otro problema, Fabricio, que hay que decirlo, y perdón que me tome un minuto en esto, la Judicatura y la Fiscalía no pueden seguir litigando en las redes. Por eso hablo yo de un reality show, para que usted tenga una idea. ¿Cuándo ha visto usted que le ponen a la Judicatura tres carteles en el piso abajo, salen corriendo a reunirse, cambian el orden del día, porque lo reconocen públicamente, ya ni pudor tienen, deciden esto que es contra la ley, pero además violando una sentencia, poniéndose ellos mismos en situación de incumplimiento y en consecuencia de destitución. Hacen una rueda de prensa para notificar la decisión y a mí, que soy el abogado, me la notifican formalmente seis horas después. ¿Qué país puede tener credibilidad cuando sale al exterior a querer ejecutar una sentencia condenatoria, ejecutoria contra un funcionario que se ha corrompido? Pero es que nadie nos hace caso por eso. Y eso el país tiene que saber. No puede ser que a usted le hallan en la casa y lo saquen en pijama para avergonzarlo públicamente, cuando esos son actos que son propios de una investigación previa, que por ley son reservados. ¿Y quién investiga la fiscalía cuando hace estas cosas? Entonces no podemos seguir atropellando las normas por parte de los funcionarios, y la ciudadanía tiene que entender que hoy le pasa a Juan Carlos Izquierdo. Mañana le pasa a usted, Fabricio, mañana me pasa a mí. Entonces, ¿qué institucionalidad podemos formar en una situación de esta? El país ya no puede seguir así. El funcionario que trata de conseguir likes y re-likes y retweets para sostenerse en el cargo. Note usted y revise, por favor, porque yo no miento. Cuando la señora decide renunciar, más allá de que no renuncia por la sentencia de la Corte, renuncia por todos los problemas anteriores que ha tenido, ella dice que, pobrecita yo, me han quitado poder. Ese es el funcionario público ecuatoriano. Al que le quita el poder ya no es nadie, entonces se tiene que ir porque no es nadie. Y entonces resulta que ahí dice, entonces yo ya no puedo suspender a los fiscales, como dicen los casos del fiscal de Granja, le menciono un pocotón de casos. Pensando que con eso la ciudadanía iba a salir en las redes, a incendiar las redes. No, María del Carmen, viva María del Carmen, María del Carmen presidenta, no se vaya María del Carmen. Y no pasó eso. Porque fue unánime que todo el mundo, de lo único que le reconocía a la señora en favor de la justicia, es la renuncia. Y después, como no tuvo ese impacto que ella quería, convoca una rueda de prensa y ya no menciona los casos de Naranjal y todo lo demás. Menciona que dice que se va y que va, y que tiene que ver con el caso de Juan Carlos Izquierdo. Y cuando hace la rueda de prensa no menciona el caso de Juan Carlos Izquierdo. Ella pensó seguramente que mencionando ese caso iba a tener el impacto que no tuvo mencionando los otros casos y que la gente iba a salir a las redes a pedir apoteósicamente que ella se quede. Y eso no pasó. Esos son los funcionarios que tenemos. El pleno de la Judicatura hizo lo mismo. Le pusieron dos carteles, cambiaron el orden del día, salieron a hacer una rueda de prensa para decir aquí estamos, estamos haciendo justicia, tranquilos, no nos quemen, no nos voten. ¿Qué funcionario se puede sostener ahí peor con una situación de estas que es contraria a una sentencia de la Corte Constitucional? ¿Cuál es? Esa es la justicia de la Judicatura que tenemos. Por eso las Cortes no tienen ni papel para imprimir. ¿Cuál es en este momento la situación de Juan Carlos Izquierdo, la situación jurídica de Juan Carlos Izquierdo, doctor Cueva? Cada día mejor, Fabricio. Estaban por ingresar a la Fiscalía la ley, desgraciadamente, y de eso se aprovecha la otra parte. No me permite hablar de las cosas que yo sí conozco, porque si la gente supiera lo que hay en el expediente, no estaríamos conversando de todo esto, Fabricio. Créame que desde el punto de vista del tema de la investigación, cada día mejor. Y pronto el país va a saber que realmente la mamá de Naomi no está buscando justicia para Naomi. Está queriendo desquitarse de Juan Carlos por una situación personal que espero el país conozca pronto. Y ahí nos vamos a dar cuenta todos nosotros cómo hemos sido engañados y cómo la gente y las instituciones han sido manipuladas por alguien que no busca justicia para su hijo. Busca una vendetta personal, por algo muy personal de ella. ¿Se inició indagación previa sobre Juan Carlos Izquierdo dentro de la investigación de la muerte de Naomi Arcentales? Perdón, Fabricio, no te escuché bien. ¿Le preguntaba si se inició indagación previa sobre Juan Carlos Izquierdo por la muerte de Naomi Arcentales? Claro, esa es la que se vino a Guayaquil y como no le gustaba Guayaquil porque Juan Carlos jugaba fútbol en Guayaquil, la fiscalía la llevó a Quito y aquí la excusa para llevarla a Quito fue que dos fiscales le había dado COVID como si en Quito a los fiscales no le diera COVID. Y como se demoró una semana en Guayaquil ya se había parado todo, fue un escándalo. En Quito se demoraron dos semanas en reactivar el proceso y nadie dijo nada. que era porque le quedaba más cerca de la casa de la familia de Naomi. ¿Cuándo ha visto usted que esa es una notificación para mover un expediente por todo el país? Pero la verdad ni siquiera es esa. Es que el estudio jurídico de la otra parte queda en Quito. Entonces la fiscalía es la fiscalía a la carta. Al expediente lo llevan donde las otras partes piden y eso para usted lo único que necesita son dos carteles en las redes sociales y un par de likes. Así funciona la fiscalía desgraciadamente. Así funcionan las autoridades desgraciadamente. A eso usted no le puede llamar justicia. ¿Quién puede esperar un juzgamiento en esta situación? Juan Carlos Izquierdo todo esto ocurre cuando se difunde el video a través del cual se observa que el fiscal izquierdo agrede a Naomi Arcentales. Esto es lo que termina desatando todo este tema. ¿Ese video forma parte de la indagación previa, doctor? No puedo mencionar al respecto. Lo que sí le puedo decir, Fabricio, es que no conozco que sobre ese video exista una pericia de audio y video que diga que es auténtico, que no ha sido adulterado. No conozco que exista una pericia que diga que hay una identificación humana de que estas dos personas son las que todo el mundo dice que son. El tercero, que yo sepa, yo en ese video, independientemente de quienes sean, no veo a nadie matando a otra persona. La investigación previa es por supuesto femicidio. Entonces, son dos cosas distintas. El problema es que esto ya se volvió un juzgamiento paralelo en redes y salir de eso es distinto. Yo no litigo en las redes, Fabricio, yo litigo en las cortes. Y en las cortes, si alguien quiere demostrar que el que está ahí es Juan Carlos Izquierdo, primero tiene que conseguir una pericia de audio y video y después una de identificación humana. Que yo conozca no existe eso. Yo entiendo que efectivamente la indagación previa es reservada y hay detalles que usted no los puede comentar. le pregunto en ese contexto y entendiendo evidentemente la reserva de la investigación si se sabe algo sobre la exhumación del cadáver de Nomiarsentales porque de eso también se hizo una serie de señalamientos, hubo diversas informaciones pero no se ha vuelto a conocer nada más. Fabricio, usted es un hombre inteligente y lo tengo yo en especial consideración como un periodista serio. Lo que le voy a decir le va a dar la respuesta sin violar la reserva de ley. Se hizo todo un boom y una algarabía de que por fin la fiscalía había autorizado que se haga la exhumación. Después la otra parte dijo quiero que sea en Quito con placidos que sea en Quito. Casi que poco y más dieron los nombres de los peritos. No pusieron uno, pusieron dos. Que por favor esté presente la familia para que pueda hacer todas las preguntas que quiera. Estuvo la mitad de la familia adentro durante la segunda autopsia y después como usted bien dice no dijeron nada más. ¿Qué le dice eso a usted, Fabricio? ¿Qué le dice eso a usted si la otra parte nunca más volvió a hablar de la segunda autopsia? Creo que habrá que preguntarle a la otra parte habrá que preguntarle sobre eso. Bueno, creería yo que es evidente que no ha sido algo favorable. En todo caso eso le dice mucho a usted. Pero lo que está por llegar a la fiscalía es más favorable aún para Juan Carlos. Lo que yo sí le puedo decir le voy a dar la primicia por el aprecio personal que se le tengo Fabricio. Ante la situación de violación de derechos que se dio en la ciudad de Guayaquil yo me vi obligado a iniciar una investigación privada por mi cuenta que la ley no me prohíbe hacerlo. Y he podido identificar y esta información se la haré llegar cuando la tenga completa a la fiscalía pero he podido identificar que Naomi era una persona que tenía tendencia al suicidio mucho antes de que Juan Carlos tuviera una relación con ella. Y lo tengo periciado. Se lo haré llegar a la fiscalía tan pronto tenga la información completa. Pero le puedo decir que la tengo periciada y tengo la evidencia de que Naomi se había intentado matar antes por otras circunstancias. Eso no lo dicen pero eso la familia sí lo sabía. Por eso han engañado al país. El país lo va a saber pronto espero poder hacer la rueda de presa que les he venido ofreciendo a lo largo de estos días ha sido complicado para mostrar esa evidencia que luego de lo cual se la haré llegar a la fiscalía. Eso sí sabía la familia. Pero sobre el caso de Naomi Arcentales digamos que es lo que conocemos como opinión pública la hipótesis del suicidio que fue la primera que se manejó la hipótesis del femicidio que es la segunda que se manejó y también se habla de la posibilidad de la de que haya sido inducida a suicidarse que también está contemplado en el Código Orgánico Integral Penal. Estas tres tesis se siguen manejando doctor. La fiscalía cambió de homicidio a femicidio lo tercero que usted menciona sea mitigación al suicidio eso no se está investigando pero ojo a ver la fiscalía en esta etapa no tiene una camisa de fuerza la fiscalía investiga un presunto delito pero puede concluir que hay otro delito yo le puedo decir de la información que tenía y que haría pública al país y que le acabo de dar como primicia a usted es que Naomi tenía tendencias suicidas mucho antes de conocer y de tener una relación con Juan Carlos Izquierdo de tal manera que si usted tiene una tendencia a suicida nadie la indujo a usted el suicidio y mucho menos nadie la mató a usted y eso lo más grave no es eso sino que la familia eso sí lo sabía y no solo guardaron silencio sino que se han atrevido a hacer todo lo que han hecho pero el país también va a conocer en breve por qué la señora tiene una resilla personal como Juan Carlos Izquierdo personalísima diría yo en todo caso las hipótesis las irán descartando la investigación previa pero si usted me pregunta a mí como abogado qué siento siento optimismo porque los documentos que en breve van a llegar a la fiscalía creo que dejarán las cosas claras yo espero que la fiscalía sea lo suficientemente serio para que para no hacer lo contrario a lo que diga la evidencia porque en este país usted espera cualquier cosa ¿hay alguna fecha en la cual se debería cerrar la indagación previa? por ley son dos años por este tipo de delitos pero eso no es una camisa de fuerza la fiscalía cuando le ha dado la gana lo tiene abierto tres años, cuatro años ellos hacen lo que ellos quieren pero tampoco es una camisa de fuerza respecto de que si ya hay convicción de que aquí no hay un delito lo pueden cerrar a los tres meses a los seis meses a los nueve meses eso no hay una camisa de fuerza en ese sentido no es una instrucción fiscal en todo caso ahí sí ya hay una camisa de fuerza de ciento veinte o de noventa días dependiendo de las circunstancias del caso y del tipo de procedimiento Juan Carlos Izquierdo podría perder su condición de fiscal hay dos situaciones bajo las cuales podría perder la condición de fiscal que administrativamente cometa una falta gravísima susceptible de destitución que no hay y dos que tenga una sentencia condenatoria con la cual también pierde el cargo del fiscal pero eso pues toma mucho más tiempo en el segundo escenario tal como yo he visto las cosas en la investigación diría que eso no va a pasar en el otro caso diría que tampoco porque administrativamente no lo he visto de hecho el presidente encargado de la judicatura lo dijo el día anterior en otro medio de comunicación televisivo dijo nosotros solo podemos actuar en base a las faltas gravísimas susceptibles de destitución que está en el código de la función judicial si no hay eso lamentablemente no lo podemos hacer pero al día siguiente van y hacen lo contrario suspenden a alguien sin sueldo sin darse cuenta que el plazo de investigación para ver si lo podían sancionar o no había vencido el día anterior sin que tuvieran nada para sancionarlo y en este momento él está suspendido sin que en realidad exista un proceso principal de investigación ¿cómo le parece eso a usted? pero es que realmente uno no entiende cómo estas personas han podido obtener un título de abogado perdónenme que sea tan duro en esto pero es que yo siento terror de verme sometido a estas personas como una autoridad si fuera fiscal o fuera juez pero terror y si fueran jueces sentirías terror como ciudadano de verme sometido a la investigación o al juzgamiento de personas como estas que realmente hacen un alarde de desconocimiento que da miedo realmente da miedo si el ciudadano lo supiera quédame que lo iría a sacar de ahí y con esto termino doctor ¿el fiscal izquierdo no tiene ninguna medida cautelar en su contra? a ver las medidas cautelares administrativas si la suspensión sin sueldo la medida cautelar como usted la ve en el código orgánico no podría tenerlas porque eso solo es cuando hay formulación de cargos en adelante no hay formulación de cargos sobre Juan Carlos izquierdo no hay porque para formular cargos usted tiene que tener primero los elementos suficientes de convicción de que uno hay un delito y dos de que hay alguien identificado identificable que en este caso podría ser Juan Carlos u otra persona y ninguna de las dos cosas existe entonces no podría haber una medida cautelar ahora si la pregunta va en el sentido de si él tiene una provisión de salir del país no, no la tiene si la pregunta va en el sentido de si Juan Carlos está en el país si, si está en el país de hecho la semana anterior tuvimos la audiencia de acción de protección en Manaví por la demanda que le pusimos a la policía por esa detención arbitraria que ahora la policía dice que no que el policía hizo lo que tenía que hacer y que poco y más el culpable casi que Juan Carlos y que Juan Carlos estaba colaborando no estaba restringido de libertad ese es el tema esas son las autoridades que tenemos a eso estamos sometidos correcto doctor Julio César Cueva gracias por el tiempo y veamos que pasa con este caso muy amable gracias a ti y un abrazo a todos en la radio muy gentil el doctor Julio César Cueva quien patrocina la defensa de la gente fiscal de Manaví Juan Carlos Izquierdo justamente en torno al tema de la muerte de la joven manavita Naomi Arcentales ocurrida el doce de diciembre y sobre lo cual todavía no hay certezas de qué fue lo que provocó su muerte estamos expectantes del avance de la investigación Primera Plana todas las noticias todas las voces